Pronto escaparás en la oscuridad Es igual a la lluvia, pero es negra Y en un gesto atroz te besen banderas Tan pesado es tu cuerpo, no vuelva Algo se desprendió, la humildad que es eterna Algo se sostenió, es un instante de temor Y las ramas cubrirán la profunda conmoción De sentirme igual y devorado al fin por ti Solo abrázame inocentemente así Que descalza a la luna junto a ti Por si, si alguna vez yo mudo en tu piel Te uniré a la eternidad Solo abrázame inocentemente así Si extrañecerá el Padre de mí Permanece en la tierra como el fin Y en tu abrazo azul que me tritulará Yo iré corrompiendo tu maldad Uno labura en sí En silencio su propio crismo Uno pretende en sí En la cima la miseria Y las ramas cubrirán Y las hojas cubrirán la bendita conmoción De sentir mi cuerpo devorado al fin por ti Solo abrázame inocentemente así Oh no Y que descalza a la luna junto a ti Oh sí Y sin querer yo ser parte de ti Por fin me despertaré Solo abrázame inocentemente así Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Y hoy es tan especial Tan oscuro y sin sentido Oh no Y hay una estrella atrás Más allá de este follaje Y las sombras cubrirán La profunda conmoción De sentir mi cuerpo devorado al fin por ti Solo abrázame inocentemente así Oh no Oh no Y que descalza a la luna junto a ti Oh no Y sin querer yo ser parte de ti Por fin despertaré Solo abrázame inocentemente así Oh no Solo abrázame inocentemente así Oh no Solo abrázame inocentemente así Solo abrázame inocentemente así Solo abrázame inocentemente así Oh no Y que descalza a la luna junto a ti Oh no Y que descalza a la luna junto a ti Oh no Y que descalza a la luna junto a ti Oh no Y que descalza a la luna junto a ti Así Y que descalza a la luna junto a ti Y que descalza a la luna junto a ti Y que descalza a la luna junta Oh no Y que descalza a la luna junto a ti Algún álculo Gracias por ver el video.